La Secretaría de la Contraloría deberá comenzar procesos penales en contra del exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, presunto responsable del quebrantamiento en que el actual mantiene a ese sector en su peor crisis de la historia, sostuvo el presidente de la Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública, Reinaldo Miguel Zabaleta. De nada sirven los 80 años de inhabilitación que recibió el exsecretario si no se recupera el monto malversado y no se castiga judicialmente a los responsables de esos delitos, añadió. Sí, creo que tenemos los suficientes elementos para decirlo. Nunca había pasado esto de que tengamos dos meses cerradas las unidades de salud, que no se les pague a los trabajadores, que no exista todavía con claridad un acuerdo, un compromiso para que esto se solucione. De nada nos sirve a los oaxaqueños, a toda la población, pues que en 80 años no vuelva a tener un cargo, ¿no? Lo que se requiere es el recurso que no está o que no se ejerció o que se llevaron, ¿no? Y bueno, si no requiere recursos, sí debe haber un castigo ejemplar para las personas que hicieron mal fondos y es que se demuestra, ¿no? Mal uso de esos fondos. Creo que la función pública, la Contraloría, no solo en salud, sino en muchas dependencias, tiene que ser una revisión adecuada. Tampoco se trata de hacer declaraciones tan alarmistas, pero sí comprometerse a una revisión y si hay culpables, pues hay que castigarlos, estamos de acuerdo. Luego de participar en la inauguración de la reunión regional de la Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública, efectuada este sábado pasado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, llamó a las autoridades estatales a permitir que las agrupaciones de académicos puedan participar de manera activa en la elaboración de proyectos que fortalezcan el sistema de salud a través del señalamiento y la corrección de las deficiencias que actualmente prevalecen. Saqueos, mala organización, compadrasgos, malas decisiones en cuestión de nombramientos de administraciones anteriores que han dado como resultado que estemos como estamos con los servicios de salud actualmente parados en muchos hospitales. De acuerdo con la secretaria de Salud, Gabriela Velázquez Rosas, el quebranto de los servicios de salud de Oaxaca asciende a los 10 mil millones de pesos, producto de recursos que no fueron ejercidos en programas de infraestructura y suministro de medicamentos, así como cuotas sindicales malversadas. En septiembre pasado, la Contraloría inhabilitó por 80 años a Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud entre el año 2010 y 2015, tras confirmar malos manejos por el orden de los 81 millones de pesos. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.